Dios le bendiga amados hermanos, bendiciones mil, que privilegio y que honor el poder estar aquí otro domingo más para traer la poderosa palabra de Dios. Vamos a dar unos minutos mientras la gente se van conectando. Les saludo en el nombre del Señor a todas las personas que nos sintonizan en diferentes países. Les saludamos en el nombre del Señor, amistades, familia, hermanos en Cristo, la Iglesia Centro Mundial de Alabanza. Todo lo que están sintonizados, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les saludamos grandemente. Así que mientras estamos escuchando esta adoración que fue una de las canciones que marcó mi vida durante un proceso muy difícil, de salud. Esta canción fue una de las que me inspiró a creerle a Dios y seguir aguantando, aguantado de él durante todo el proceso. Así que hoy vamos a predicar bajo el tema El Proceso es tu mejor aliado. Y vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 4, del 10 al 13, es donde vamos a desarrollar este mensaje. Mientras estamos adorando al Señor, preparando nuestros corazones para la palabra de Dios, escuchando esta hermosa canción, Tu Fidelidad es Grande. Quiero darle alguna información de la Iglesia. Si quieres saber de la Iglesia Centro Mundial de Alabanza, la cual tengo el privilegio de pastorial, puede ir a nuestra página CentroMundialDeAlabanza.com. Y ahí puede encontrar toda la información de la Iglesia, recursos, nuestra declaración de fe, nuestra radio 24-7, en los diferentes programas que tenemos en nuestra Iglesia. Nosotros estamos en Colorado Springs, Colorado. Así que si pasa por aquí, por este estado hermoso de Colorado y Colorado Springs, le invitamos a que esté con nosotros en el 2601 East St. Rain, Colorado Springs, 80909. Para más información sobre la Iglesia, nos puede llamar al 719-460-4392. Ahí vamos a estar para bendecirle. Queremos también decirle que el primer sábado de cada mes, la Iglesia Centro Mundial de Alabanza continúa con su banco de comida, bendiciendo no solamente a la congregación, sino también a nuestra comunidad. En este momento difícil que estamos en crisis, la Iglesia tiene que ser luz y sal a la tierra y seguir bendiciendo. Esto es un tiempo poderoso para nosotros, marcar la diferencia que Jesús asignó a la Iglesia quisiera. Así que también tenemos, si usted quiere tener nuestra radio 24-7 en su teléfono móvil, todo lo que tiene que hacer es ir a su iglesia de aplicación, a su teléfono en las aplicaciones, perdón, y buscar el programa Simple Radio, Simple Radio. Y ahí puede buscar, una vez que baja esta aplicación Simple Radio, puede buscar la Iglesia Radio CMDA. Busca Radio CMDA, que son las iniciales de la Iglesia Centro Mundial de Alabanza. Para que tenga así la radio de nosotros 24-7 en su teléfono móvil. Continuamos esperando que la gente se siga sintonizando. Quiero saludar a varias personas que veo por aquí. Al Pastor Jorge Claver, desde Florida. Mi hermana Kuki Rodríguez, que nos está sintonizando desde California. También tenemos a nuestro hermano Josué Sánchez. Este, aquí están enviando saludos y abrazos desde Florida. Pastor Jorge Claver, saludos para ti, para la Iglesia Centro de la Familia Cristiana en Florida. El Pastor Javier Figueroa, un gran amigo. Saludo a cada uno de ustedes. Cristi Mari, Carla y Manuel Vargas, Sinaí, que se está conectando con nosotros. Le saludamos en el nombre del Señor. Señor, aquí yo le estoy invitando, quizás usted no puede estar aquí físicamente, pero en su corazón sí. Así que le estamos invitando a que esté con nosotros aquí en nuestro hogar pastoral. Estamos en nuestro hogar pastoral, ya que por nuestras condiciones de salud no podemos salir de la casa. Nos estamos recuperando de un evento de salud muy difícil que pasamos las últimas tres semanas. Estamos en la cuarta semana recuperándonos, pero Dios sigue siendo bueno y nos permite seguir predicando su palabra. También Norma Garbés, le saludamos en el nombre del Señor. El gran tío Johnny Juan Maldonado, desde Florida. Le saludamos en el nombre del Señor, nuestra hermana María Segarra, también que nos está sintonizando. Zeny Pérez, que nos envía un saludo diciendo que bueno, que se está recuperando poco a poco. Así es, tenemos todavía que estar 24-7 con el oxígeno. Este, por causa de tener un coágulo ahora mismo entre el pulmón y el corazón y nos limita el poder respirar y estamos funcionando con pulmón y medio, pero nos dan oxígeno a través de un tanque para compensar lo que está faltando con el pulmón que no está, con el medio pulmón que no está funcionando. Así que aquí esto no es nada editado, estamos aquí en el hogar pastoral. Bienvenidos a la familia Quiñones, su hogar y siéntase como si estuviese, ¿verdad? Como si estuviese en mi casa, no está físicamente, pero en corazón y espíritu, sí. Saludamos a Oscar Felipe. Oscar, bendiciones. Este, Magdalena Serrano, también le saludamos desde Florida. Hay gente en diferentes países que siempre nos sintonizan y le saludamos en el nombre del Señor. Cada mensaje que usted ha enviado, cada texto lo leemos poco a poco. Gracias por sus oraciones durante este proceso difícil, pero que Dios nos ha llevado al otro lado, como digo yo, y nos ha bendecido al pastor David Jado Torres, desde Puerto Rico. Yo, Johanna Calderón, también está con nosotros. Saludos a cada uno de ustedes. Quiero enviarnos un minuto para que la gente se siga sintonizando, ya que nosotros estamos live streaming, pero desde la hora de Colorado. Y como hay personas que están en diferentes países, lugares de Estados Unidos, el horario un poquito diferente, pues queremos esperar que se sintonicen. Así que vamos a darle unos minutos a Alejandra Bulgo, desde Virginia, nuestra joven amada, Duniesca Alma, una líder de la iglesia, Doris, Doris, que está en otro estado. Le saludamos en el nombre del Señor. Amados, si por causa del oxígeno tengo que tomar alguna pausa, pues por favor trabaje conmigo. Por ahora he avanzado bastante con esto de la respiración, gracias al Señor. La familia Rivera y a Maris Rivera, saludos, saludos, saludos a Patty, una de las líderes de la iglesia Centro Mundial de Alabanza. Le saludamos en el nombre del Señor. Gente que se están conectando y le damos la bienvenida a Nancy Hermosillo, también miembro de nuestra iglesia. Le saludamos en el nombre del Señor. Gracias por el apoyo con sus oraciones, sus gestos de amor. Tengo que dar testimonio de gente que han venido y como no puedo tener contacto físico con ellos todavía por el proceso que estoy pasando. Hermosas personas que han venido y han dejado bolsos de comida y regalos a la entrada de la puerta de mi hogar. Gracias, gracias, de verdad que les amo mucho. Gracias por ese gesto de amor. Qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar mucho sobre lo que yo aprendí. Yo personalmente, como Pastor Raúl Quiñones, miembro del cuerpo de Cristo, qué es lo que yo aprendí durante este proceso donde pensé que iba a perder la vida. Y quiero, quiero hacer unos anuncios claros porque al principio, hace cuatro semanas atrás, personas decían que yo tenía el COVID-19, el coronavirus, pero yo tomé dos exámenes y decían que yo estaba negativo. Pero quiero decirles lo que los profesionales que me atendieron a mí dijeron. Este, los doctores que me atendieron durante toda esta semana. Esto fue lo que ellos me dijeron personalmente. Personas con 30 años de experiencia, personalmente me dijeron esa información. Me dijeron, mira, tú saliste negativo, pero los exámenes solamente tienen un 30% de efectividad. O sea, tú tienes 70% en contra de ti. Yo no sé cuánto han avanzado estos exámenes y cuán efectivos son ahora, porque muchos han cambiado, pero cuando yo lo tomé por primera vez, que tenía síntomas y dolores en mi cuerpo, me dijeron, tienes 30% de efectividad. El primer examen se tardó nueve días en darme la contestación. Nueve días. Después me dijeron que yo estaba negativo. Luego pasó otra semana y luego me dieron otro examen que salí negativo. Pero los doctores me dijeron en el hospital que todos los síntomas que yo atravesé, dolor de cabeza, vómito, diarrea, dolor de cuerpo, que no podía comer, no podía oler, no podía oler las cosas, saborearlas. Lo del coágulo de sangre en el pulmón, neumonía, ahora que me faltan problemas con oxígeno. Me dijeron, mi doctora de veterano y un doctor afuera me dijeron, tú tuviste todos los síntomas del COVID-19. No tenemos, estamos, conforme a lo que vemos, creemos que tú tenías el COVID-19, lo superaste y ahora está en la parte de recuperación. Así que quiero aclarar eso conforme a la información que me dieron los profesionales. No quiero asumir nada, sino que quiero darle información correcta. Lo importante es que Dios me levantó y que estamos aquí gracias al Señor. Vamos a la palabra, saludos al pastor Edwin Collazo, al evangelista Isaíla Inés, le saludamos, Juan Rivera, José González, Brenda Méndez, le saludamos a cada uno de ustedes. Vamos a la palabra preciosa de Dios en esta preciosa tarde. Adoramos al Señor por su fidelidad que es grande. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Vamos a la palabra del Señor, a mi amada esposa que está sintonizada, mi amada esposa Sheila, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor en Filipenses 4. Buscamos Filipenses 4, gloria a Dios. Vamos a leer del 11 al 13. Muchos de nosotros conocemos a Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es un versículo poderoso, pero tenemos que analizar, estudiar los versículos anteriores para saber cómo podemos llegar a Filipenses 4, 13. Cómo el apóstol Pablo pudo aterrizar en este versículo, Filipenses 4, 13, y decir, todo y todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nosotros no podemos tomar solo un versículo y sacarlo fuera de contexto, sino que tenemos que leer los versículos antes y después para tener una idea de por qué el apóstol Pablo dice esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Filipenses 4, 13. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Tratar de desmenuzar la palabra del Señor para saber la intención del corazón de Dios y el mensaje que nos quiere traer en este tiempo, porque la palabra de Dios aplica en todos los tiempos y en toda situación, aunque sea diferentes personas y de diferentes eras. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses 4, del 11 al 13. Leemos a la gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia de Dios que se va con Él. Dice Amén. Aleluya. Yo los escuché. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Y quiero hablar de tres puntos importantes dentro de esos versículos. Y uno de ellos es, pues he aprendido a contentarme. Acuérdese esa parte. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tres puntos importantes en esos versículos que quiero que usted se grave. Pues he aprendido a contentarme. Ese es uno. Número dos. En todo y por todo estoy enseñado. Y número tres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le dije que el tema del mensaje es el proceso es nuestro mejor aliado. Pero vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Señor mi Dios. Habla mi vida hoy a través de tu palabra. Rebélala a través de tu espíritu. Oiré y aplicaré los principios que aprenda hoy. Y mi vida será transformada por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no levantamos las manos y le adoramos? Y le decimos Señor revela tu palabra a través de tu espíritu. A través de tu espíritu. Perdón. Toca mi vida. Impacta mi vida. Transformala. Levántame. Restáurame. De las condiciones donde me encuentro en estos momentos. Tú eres poderoso. Tú eres grande y maravilloso. Rey de gloria. Tú eres Jehová Jireh. Nuestro proveedor. Tú eres Jehová Nisi. Nuestro estandarte. Tú eres Jehová Shalom. Nuestra paz. Tú eres Jehová Rafa. Nuestro sanador. Tú eres Jehová Rá. Nuestro buen pastor. Tú eres Jehová Sabaot. Jehová de los ejércitos. Tú eres el gran yo soy. El príncipe de paz. La roca eterna. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi escudo. Mi castillo. Mi libertador. Tú eres mi paz. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Tú eres el gran yo soy. Te adoro y te bendigo. Oh Rey de gloria. Tu presencia está aquí. Señor Dios. Y no queremos Señor un mensaje más ni un servicio más. No queremos entrar a escuchar con prisa, apurados, con un sentir monótono, repetitivo. Queremos tener hambre y sed de ti. Venimos a abrir nuestro corazón para que sea sembrada la buena semilla de tu palabra. Queremos reconocer tu señorío. Que tú eres más grande que cualquier situación que yo pueda estar atravesando. Tú eres más grande que mi problema. Tú eres más grande que mi circunstancia. Señor yo sé que tú estás aquí. Te adoramos Señor y te exaltamos oh Rey de gloria. Háblanos con la intención de tu corazón. Con el mensaje que viene de ti Señor. Y para que nuestras vidas sean sanadas, libertadas, restauradas, cambiadas por el poder de tu palabra. Sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Y toda la gloria y toda la honra no es para hombre, es para ti oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Dios, el proceso es nuestro mejor aliado. A veces no queremos el proceso. Pero yo le voy a leer la definición de proceso. Porque conforme a Filipenses 4 del 11 al 13. El apóstol Pablo está hablando de un proceso que él pasó donde aprendió. Donde lo llevó a un nivel mayor. Por causa del proceso que trae aprendizaje. El aprendizaje nos trae experiencia. Y las experiencias nos fortalece nuestra fe. Y nuestra intimidad con Dios. En el proceso vemos áreas de Dios que nunca habíamos visto. Como cuando estaban los discípulos en la barca y se levantó una tormenta. Y los vientos soplaban y el agua entraba dentro de la barca. Mientras Jesús está durmiendo en la popa. Y ellos están asustados porque piensan que van a morir. Y levantan a Jesús con prisa diciendo. No te das cuenta que nos vamos a morir. Dice una versión. No te das cuenta. No te preocupa que nos ahogamos. Y él se levantó y le dijo a los vientos. Y al mar calla y enmudece. Al final de esa historia. ¿Qué dice? La palabra dice que los discípulos dijeron. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Jesús le llamó la atención por su falta de fe. Pero esa experiencia que nunca habían visto de Jesús. Ese proceso. Trajo un aprendizaje. Una enseñanza. Donde tuvieron una experiencia. Que los hizo conocer a Jesús en otra dimensión. Que ellos nunca habían visto. Denle gracias a Dios por el proceso. Que a veces trae dolor. Que a veces trae pregunta. Y nos cuestionamos. Pero al final. De cuenta. Nos damos de cuenta. Que crecimos un poquito más en el reino. Que maduramos en áreas de nuestra vida. Hubieron cambios en nosotros. Necesarios. Como le pasó a los discípulos. Que dijeron. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar. Lo obedecen. Se dieron de cuenta. Que este era el hijo de Dios. Que aún la naturaleza está sujeta a él. ¿Sabe lo que significa proceso? Significa. Una de las definiciones que encontré dice. Que proceso es. Progreso. Avance. Marchar. Ir adelante. Ir hacia un fin determinado. Yo tengo que repetir eso. Porque aquí hay gloria de Dios. Aquí hay presencia. Porque usted la trajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por sus bendiciones. Escuche el significado de proceso. Proceso significa progreso. No estancamiento. No. Sino progreso. Significa avance. No que doy dos pasos para el frente. Y cinco para atrás. No, no, no. Proceso. Me lleva a avanzar. En el reino. Me lleva. Me lleva a progresar. En el reino. Pero dice. Marchar. Hacia adelante. El proceso. Me lleva. Hacia adelante. Como el apóstol Pablo decía. Nosotros no somos. De los que retrocedemos. Marchamos. Hacia adelante. La situación mía. Que yo tengo que seguir compartiendo. Por el bienestar de gente. Que no he escuchado. Y la gloria siempre es para Dios. Es que el proceso mío. Donde yo pensé. Que yo iba a morir. Me estaba llevando. Al progreso. Me estaba llevando. Al avance. Me llevaba marchando. Hacia adelante. Y me estaba llevando. A un fin determinado. Que es todo eso. Que el propósito de Dios. Se cumpliera. Que yo. Que yo haya aprendido cosas. En el ministerio. Que no había aprendido. En otra situación. Sino que lo aprendí. Durante mi dolor. Lo aprendí. Durante mi dolor. Lo aprendí. Durante mi momento. De angustia. De tristeza. En los momentos. Que me sentí solo. Yo pude ver. A Dios. En otra dimensión. Y aprender. Cosas de Dios. Que eran necesarias. Para mi avance. Mi progreso. Para marchar. Hacia adelante. Cosas que yo. Tenía que cambiar. En mi vida. Y como Dios. Me dijo. Durante el proceso. Que pasé. Y estoy pasando. Me dijo. Yo quiero que tú. Seas vulnerable. No quiero que aparentes. Cosas que nos eres. Porque a veces. Y yo estoy hablando. De Raúl Quiñones. Yo no estoy hablando. De nadie más. Yo estoy hablando. De Raúl Quiñones. Porque a veces. Nos enamoramos. Del título. O sea. Del llamado. En vez de enamorarnos. De aquel que nos lo dio. Porque llega el tiempo. Con los años. Que pensamos. Que el título. Es lo más importante. Y empezamos a pensar. Que la razón. Que yo soy exitoso. Es por mi elocuencia. Por mi universidad. Por mi carisma. Pero el Señor. Me enseñó. Que yo no podía. Ser un pastor. Que aparentaba. Su iglesia. Donde yo. No pasaba por nada. Que a mí no me duele nada. Que yo no lloro. Que yo no me quejo. Que yo no me enojo. No, no, no. Yo soy Superman. 2.0. Avanzado. Y qué pasa. Cuando hacemos esto. Yo estoy hablando. De Pastor Raúl Quiñones. Le decimos a la iglesia. Que yo soy tan perfecto. Que a mí no me pasa nada. Inmediatamente. La congregación. Te pone un pedestal. Y cuando te pasa algo. Empiezan las dudas. Pero por qué el pastor. Le está pasando esto. Si al pastor. No le pasa nada. Él no pasa por tribulación. Él no tiene problemas. En matrimonio. Ni con sus hijos. Todo le va bien. Él siempre tiene finanzas. Siempre tiene salud. Entonces. Como permitimos que ellos nos pusieran un pedestal. Por la manera que nosotros nos estábamos dirigiendo. Y hablando de nosotros. Ahora en su propia vida. Eso le afecta. Porque ahora que su líder. Está en situaciones críticas. Dice. Pero qué pasó aquí. Nosotros le tenemos que mostrar. Y lo que el señor me estaba enseñando. En este momento de dolor. De que yo sufro y me enojo. Y tengo diferencias en mi matrimonio. Y tengo diferencias con mis hijos. Pero que yo me aguanto de Dios. Que yo confío en Dios. Que yo estoy aguantado y abrazado de sus promesas. Y sus palabras. Que yo tomo un día a la vez. Que yo entiendo que Dios me está cargando. Que la gracia de Dios es más que suficiente. Para ayudarme a seguir hacia adelante. Oiga. El apóstol Pablo está diciendo. He aprendido. Y yo le voy a hablar de lo que Raúl Quiñones aprendió. Porque el proceso. No es para destruirme. El proceso es para que yo avance. El proceso es para que yo progrese. El proceso es para que yo marche hacia adelante. El proceso es porque Dios me quiere llevar a un fin determinado. Porque un día yo le dije. Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando yo entregué mi vida a Cristo. Yo le estaba diciendo al Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida. Y cuando Dios quiere hacer un proceso. Que no nos gusta. Se nos olvida que le entregamos nuestra voluntad a Él. Y que en las manos de Él estamos seguros y estamos mejor. Y que Él es el alfarero por excelencia. Y todo lo que sabe hacer Dios son obras de arte. Obras maestras. Donde la gente dice. ¡Wow! Yo me acuerdo cómo era esta persona. Pero desde que Dios trató con su vida. Esta persona es otra. Es nueva. Porque eso es lo que sabe hacer Dios. Hacer que la gente abra la boca. Y diga ¡Wow! Dígale que está a tu lado. Yo soy una obra de Dios. ¡Wow! Dígale, 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 dígale. Dígale a dos o tres personas. Darle high five. Y dígale. Yo soy un ¡Wow! De Dios. Y es por su gracia. Y es por su amor. Y su misericordia. No se trata de nosotros. Se trata de Él trabajando en nosotros. Y a través de nosotros. A Él sea la gloria. Tú eres un ¡Wow! De Dios. La gente está viendo lo que tú eras en un pasado. Pero según 2 Corintios 5.17. Dice de modo que el que está en Cristo. Es una nueva. Es una nueva. Es una nueva. Es una nueva criatura. No importa quién te acuse de tu pasado. Eres una nueva criatura. No importa de lo que tú hiciste hace tiempo. Eres una nueva criatura. No importa el dedo que te apunte para rechazarte y criticarte. Eres una nueva criatura. Tú tienes que empezar a decir lo que Dios dice de ti. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque es que Dios te lleva en progreso. Porque es que Dios te lleva en avance. Es porque Dios te llama a marchar hacia adelante. Es porque Dios tiene un fin determinado contigo. Mi alma te alaba a Dios que vive. Proceso. Proceso. Yo no lo quería. Pero ¿sabe lo que el proceso hizo que yo fuera? Vulnerable. Eso no quiere decir que yo hable en mis cosas personales con todo el mundo. Pero eso quiere decir. Que en cuanto al trato de Dios en mi vida y lo que está haciendo conmigo. Yo debo ser una carta abierta. Yo no tengo nada que ocultar. Se supone ¿verdad? Raúl Quiñona no tiene que tener nada que ocultar. Porque si oramos y derramamos nuestro corazón todos los días. Le pedimos perdón al Señor. Y le decimos las cosas que hemos hecho. En pensamiento. En actitudes. Descomportamientos. Lo que oímos. Lo que vimos. Lo que hablamos. Y te arrepientes. Se acabó. Todo comienza de nuevo. No hay nada que ocultar. Si el Señor quería que yo fuese una carta abierta. Y que entendiera que en mi situación difícil. Yo pensaba que yo me iba a morir. Y le dije al Señor. Por favor no me dejes morir. Amado me dio miedo. Tú sabes. Lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Yo estoy experimentando. El poder. Aprender eso. Porque para mí el vivir es Cristo. No hay problema. Estamos buscando a Dios. Estamos sirviéndole a Dios. Pero el morir es ganancia. Yo tengo que ver eso desde el mundo. No desde el punto teórico. Teórico. Perdón. Sino desde el punto práctico. Yo sé. Desde el punto teórico. Que es mejor estar con Dios. Claro que sí. Pero yo no me quiero morir. Yo le dije al Señor. No me dejes morir. Yo quiero disfrutar. A mis nietos. A mi esposa. Mis hijos. Los nietos de mis nietos. Pero el Señor me iba a enseñar. Que yo puedo decir eso. Que para mí el vivir es Cristo. De servirle ahora. Y el morir es ganancia. Porque el fin. Determinado por Dios. Es que yo esté con él. Por toda la eternidad. Porque Jesús le dijo a sus discípulos. Me voy a preparar. Un lugar. O mansiones. Dice otra versión. Para donde yo esté. Ustedes estén conmigo. Uno de los propósitos de Dios. Por el cual yo aprendí que me dejó vivo. Es para que yo sea de bendición. Es para que yo sea de bendición. A otros. Es para que yo pueda servir a otros. Es para que yo no me enamore del título. Me enamoré ni del llamado. Digo título y llamado. De la misma manera. Por decir los ministerios. Del pastorado. Y el evangelista. Y el maestro. Y el apóstol. Y el profeta. Estoy hablando. De que no me puedo enamorar. Del título. Más que el que me lo dio. Porque sin él. Yo no puedo cumplir. El llamado. Sin la gracia de Dios. Yo no tengo poder. Sin la gracia de Dios. Yo no tengo unción. Sin la gracia de Dios. Yo no tengo sabiduría de Dios. Es por la gracia. Que tengo poder. Unción. Favor. Estoy aprobado. Para predicar la palabra del Señor. Es por su gracia. Que yo puedo fluir en el espíritu. No es por lo que yo poseo en el banco. Por los bienes materiales. No, 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 no. Es por su gracia. El Señor me enseñó. Durante estos tiempos. Que yo perdí como 20 libras. Y me duele todo. Y pienso que voy a morir. Y estoy tirado en un sofá. Donde el Señor empieza. A tratar conmigo. Donde yo aprendí. Que Dios no me llamó. Para tirarle a otros predicadores. Por las redes sociales. Eso no es mi trabajo. ¿Sabe por qué? Porque ese es mi hermano en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Filipense 1.6 dice. Que la obra que Dios ha comenzado. En nosotros. La perfeccionará. Hasta su venida. Quiere decir. Que el predicador Raúl Quiñones. Que predica hoy. 15 o 20 años después. Si yo miro hacia atrás. Mi predicación. De hace 15 años. O cuando comencé. Yo lo más seguro. Hice muchos errores. Y dije cosas equivocadas. Pero mira que cosa grande. El que me llamó. No me descualificó. ¿Por qué? Porque había en mí. Un deseo de seguir aprendiendo. Porque yo quería crecer. Y el Señor me estaba llevando. Un proceso. Dios no me llamó a mí. Para decirle a un predicador. Usted está hablando disparate. Usted no sabe ni lo que está hablando. Porque hoy. 20 años después. Es posible que yo diga disparate. Porque todavía estoy aprendiendo. El hecho que yo. Me gradué de una universidad. En teología. Y tengo una sortija. De graduación. Eso no me hace. El más intelectual. Y el que lo sabe todo. ¿Quién puede conocer a totalidad. La mente de Dios. Y su sabiduría. Nos toma una eternidad. Yo siempre. Yo salí de la universidad. Para entrar otra vez en ella. Yo siempre seré un estudiante. Y tenemos que tener un corazón enseñable. Dios no me llamó. A criticar a mi hermano. Que está por un proceso. Y yo por el mío. Si no. Dice la palabra. Que nos animemos los unos a los otros. Y que si yo tengo una diferencia teológica. Que la he tenido con mi hija. Yo soy un ministro. Y son mis amigos. Tenemos diferencia. Pero sabe. En lo que se trata de lo primordial. La salvación que es solo a través de Cristo Jesús. Y que es por su gracia. Lo básico y fundamental. Estamos ahí en lo mismo. Pero hay personas que están pasando por procesos. Y están aprendiendo. Y no es mi trabajo. Tomar la posición del Espíritu Santo. Que Jesús le dijo a sus discípulos. Os dejaré el Espíritu Santo en el libro de los hechos. Y él tomará de mí. Y le enseñará a ustedes. Cuántos errores cometieron los discípulos. Y Jesús no los descualificó. Aún siendo apóstoles. Aún siendo apóstoles. Porque Dios la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará. Hasta la venida de Cristo. Hay una diferencia. En que hay falsos profetas. No me malinterprete. Que hay falsos profetas. Que con premeditación y alevosía. Y como mensajero de Satanás. Lleva un mensaje contradictorio. Hay una diferencia de eso. A mi hermano. Que está creciendo como yo. Y que estamos aprendiendo juntos. A mí. Yo estoy hablando de Raúl Quiñones. A mí Dios me dijo. Tú no tienes que tener tiraera por las redes sociales. Si tú tienes que hablar con tu hermano. Hazlo conforme a lo que dice la palabra. Vete a tu buzón. Ve al buzón de él. Y dile amado hermano en Cristo. Soy el fulano de tarde. Hermano fulano de tarde. Necesitamos hablar. Este es mi número de teléfono. Y nos hablamos. Porque somos hermanos en Cristo. Pero yo tirarle a él. ¿Cómo eso me hace mejor amigo a él? ¿Y qué mensaje le enviamos a los inconversos y apartados? No, no, no. A mí el Señor me llamó. Para seguir aprendiendo. Para seguir ayudando. Que yo me mirara como el más pequeño de todos. Y servidor de todos. Yo estoy hablando de Raúl Quiñones. Yo no estoy hablando de ningún predicador. Eso me lo enseñó en un sofá ahí tirado. Que pensaba que él me iba a morir. Me enseñó. Que cuando parece que yo. Tengo todo controlado. Según lo que yo pienso humanamente. Es cuando Dios va a romper áreas de mi vida. Y las va a formar otra vez. Como él quiere mejor. Como le dijo. El Señor. Al pueblo de Israel. No sabes que yo soy el alfarero. Y puedo romper la vasija. Y dejarla en pedacitos. Y volverla a formar como yo quiero mejor. Habrá alguien que sabe hacer las cosas mejores que Dios. Dios. Sabe todo. Proceso significa. Progreso. Avance. Marchar. Amado hermano que me escucha. Dios te quiere llevar en progreso. Dios te va a llevar en avance. Dios te va a ayudar a marchar hacia adelante. Dios te va a llevar a ir hacia un fin determinado. Que él tiene un propósito preparado para ti. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Si tú eres inconverso o apartado. Este. Este es día de salvación para ti. Para que entres en el proceso de gloria que Dios tiene. Destinado para ti. Tu casa. Tu matrimonio. Y tus hijos. Está bueno ya. De estar hablando de los fracasos. Está bueno ya. De estar dándole crédito a tantas caídas. De hablar tanto de que el diablo me está haciendo. Somos hijos de Dios. Y el que es inconverso o apartado. Este es tu tiempo inconverso para que seas hijo de Dios. Al final yo voy a orar junto contigo. Vamos a orar juntos. Y el apartado venga a reconciliación. Porque es que Dios te quiere llevar en progreso. Dios te quiere llevar en avance. Dios quiere que marche hacia adelante y no hacia atrás. Dios quiere llevarte a un fin determinado de gloria. Porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Alabado sea Dios. Yo sé que hay dos o tres que pueden adorar a Dios ahora mismo en su casa. Y decir, están hablando de mí. Dios está hablando de mí. Pero tenemos que aprender. Por ejemplo. Hay personas que pueden hablarte que no han aprendido eso. No lo han experimentado. Hay gente que te pueden hablar de la guerra. Y tú le preguntas. ¿Y dónde aprendiste tú de la guerra? O es que vi una película de dos horas. Pero está el que ha estado en una guerra. Y de ver la película, la realidad de una guerra. Es la distancia como de Colorado a Puerto Rico. Muy larga. Porque yo tuve una guerra en el 2003 que duró un año. Y todo el que entra a una guerra no sale igual. Por lo que vemos las experiencias que ocurren allí. Su hablar de una guerra. Y experimentar estar allí son dos cosas distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere que tú aprendas la parte teórica de la Biblia. Pero también quiere que aprendamos la práctica. Que las experiencias en el proceso tú lo veas. De una dimensión diferente. Donde tú puedas decir. Y mira la Biblia dice. Oh mira esto que yo leí esto. Esto lo experimenté yo. Yo vi como Dios operó en mi enfermedad. Porque me sanó. La historia de sanidad que yo he visto de la gente. Mira yo la experimenté en mi vida. La restauración yo la experimenté en mi vida. Que Dios me perdono. Yo la experimenté en mi vida. Que Dios me cambió. Yo la experimenté en mi vida. O sea la parte teórica. Cuando se junta la práctica. Amado hermano. Usted se hace un instrumento poderoso. En las manos del Señor. Pero tenemos que dejar el proceso de Dios en nuestras vidas. Amado. ¿Cómo usted aprendió a correr bicicleta? ¿Se acuerda de eso? Que habían dos rueditas. Y después nos ponían dos rueditas pequeñas. De reserva en la parte de atrás. Para mantener el balance. ¿Se acuerda? Y que cuando teníamos las rueditas de reserva en la parte de atrás. Corríamos la bicicleta. Y no nos caíamos. Porque teníamos dos rueditas grandes. Y las dos de reserva. Que me ayudaban a mantener el equilibrio. Amén. Me ayudaban a mantener el equilibrio. Pero si yo quería correr esa bicicleta. Un día. Con madurez. Yo mismo poniendo el equilibrio. Aprendiendo. A poner el equilibrio. Le tenía que quitar las rueditas de reserva un día. Y un día. Me quitaron las rueditas de reserva. Y cuando me quitaron las rueditas de reserva. Me caí. Oye amado. Me caí. Y que yo tenía que hacer para seguir aprendiendo. Levantarme. Sacudirme. Subirme a la bicicleta. Y seguir hacia adelante. Porque las rueditas me ayudaron. A tener un sentir del balance. Pero cuando me las quitaron. Yo tenía que aprender el balance. Y me caí. En la vida te vas a caer. Vas a tener la experiencia que te vas a caer. Pero levántate otra vez. Súbete a la bicicleta. Y sigue tratando una y otra vez. Porque Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Y a veces el Señor. Como estoy dando. El ejemplo. Estamos con las rueditas de reserva. Y pensamos que estamos en control de todo. Que aquí mando yo. Que yo soy el que sé salir de esta situación. Que mi elocuencia me va a sacar de este problema. Que mi carisma. Me va a abrir puertas. Que el dinero. Me va a mantener saludable todo el tiempo. Y de momento el Señor permite. Y saca las rueditas de reserva. Y empieza a darte de cuenta. Que tú no estás tan en control como pensaba. Hay una canción americana que dice. Jesus take the wheel. Toma el guía del carro. Toma control del carro de la vida. Donde yo voy. Y guíalo tú. Y dirígeme por el camino. Que tú sabes que yo tengo que ir. Porque tú eres el camino. La verdad y la vida. A veces te quita el Señor las rueditas. Del egocentrismo y el orgullo. Y la arrogancia donde yo estoy en control. Y te empiezas a caer. Y te da de cuenta que la única manera. De poder balancearte. Y subirte otra vez y aprender. Es confiando en Dios. Es dejando que el Señor te enseñe. A través de las caídas. Dios te levanta. Y tú ves su poder manifestado. En su situación. Y eso crea. Crecimiento de fe y dependencia en Dios. Amado. Yo llevo un mensaje. Desde el hospital. A las 10 de la noche. Porque fue lo que Dios puso en mi corazón. Y tú sabes lo que yo empecé a pensar. Es que yo no estoy en el escenario correcto. Se supone que yo tenga el gabán. El saco. La corbata. Sistema de música. El grupo de alabanza. Que el Centro Mundial de Alabanza. Tiene un grupo de alabanza precioso. Y todos los departamentos también. Para la gloria del Señor. Yo necesito el grupo de alabanza. Yo necesito las luces pegándome. Yo necesito un buen micrófono. Inalámbrico. Una buena cámara. Que me esté pegando. Con la luz correcta. Porque en la mente de Raúl Quiñones. Ese es. Ese es. El escenario perfecto. Para yo fluir. En la unción de Dios. Oiga. Jesús no predicaba desde una barca. Y la gente a la orilla escuchando. Y no había grupo alabanza. Ni micrófono. Ni sonido. Ni luces. Ni cámara. Ni acción. Y la gente decía. Este predica diferente. Porque este predica. Como quien tiene autoridad. Claro. Porque después que predicaba. Hacía milagros. Señales y prodigios. Y sabían que lo que él hablaba. Era una realidad. De quien era él. Y Dios quería que yo fuese transparente. Amado hermano. Transparente. Que el que sube. Al altar. Es el mismo que se baja. Que el que. Habla del amor de Dios. Allá arriba. Muestra el amor de Dios. Abajo con la gente. Que el que habla de unidad. Allá arriba. Vive la unidad. Entre los hermanos. Abajo. Y con los pastores. Dios quería de mí. Y vuelvo y repito. Una vez y otra. Yo no estoy hablando. De ningún predicador. Yo estoy hablando. De Raúl Quiñones. Y el proceso de aprendizaje. Que Dios hizo conmigo. Que no me hace mejor que nadie. Ni me hace que se me. Sé más. O estoy más ungido. Simplemente me da una experiencia. Para yo compartir. Que yo estoy en un mejor estado. Hoy. Que antes. De lo que yo pasé. En mi proceso. De cuatro semanas. Y oígame bien. Todavía no estoy completamente sano. Lo declaro. Lo creo. Porque conozco el carácter de Dios. Que es de amor. Y que sana. Y levanta. Y restaura. Y que me ama. Y cuida de mí. Y vela por mí. Y está ahí por mí. Pero amados. Los diez leprosos. No recibieron. Una sanidad inmediata. Sino que cuando clamaron a Jesús. Para que lo sanara. Él le dijo. Preséntese en el sacerdote. Y en el camino. Fueron sanos. Diga conmigo proceso. Yo no sé cuándo va a terminar este proceso. Pero sé. Que estando en el proceso de Dios. Estoy avanzando. Estoy caminando hacia el frente. Voy. Hacia un fin determinado por Dios. Voy en avance. Cuanto alaban la gloria de Dios. No queremos el proceso. Pero es necesario. En la escuela. Usted está estudiando. El profesor le está enseñando. En la universidad. Y luego le da un examen. ¿Para qué es el examen? Para evaluar al maestro. No para evaluarlo a usted. Para que usted mismo se evalúe. Y se da de cuenta. ¿Se acuerda? Yo creo que hay muchos. Mirándome ahora. Que se sienten acusados. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de los qué? Esto no es contigo. Esto es aquí con la gente. Colorado Springs. Alabado sea Dios. ¿Se acuerda? Que como no te habías preparado para el examen. ¿No te habías preparado para el examen? Pero hubiera gente que se prepararon. Desde que dijeron que iba a haber un examen. Esa persona. Estaba en serio. Con la escuela. Estaba en serio. Con su educación. Y tú veías que él estaba mirando su papel. Pero habían algunos. Que el cuello se le quería salir. Mirando hacia el lado. A ver. Si podía copiar. Lo que el otro hizo. O sea. El otro pasó por el proceso. Duro. De horas de estudiar. Y ahora tú quieres tomar un atajo. Pero sabes que el examen. Era para evaluarte a ti mismo. De que usted es un irresponsable. De que usted no tomó. La seriedad. De esa educación. Que usted se puso a hacer otras cosas. Y no se enfocó en sus prioridades. Ajá. Y cuando viene el examen. ¿Se acuerda usted? Yo no sé cómo es ahora. Pero cuando yo me estaba criando. Era así. La maestra decía. Lo que sacaste frente a todo el mundo. Ah. La verdad. O sea Dios. Y usted se enojaba con el maestro. Pero el maestro te equipó. Con todo lo necesario. Para que tuviese excelencia. Pero tú tuviste en poco. Lo que el maestro te dio. No podemos tomar en poco. Lo que Dios nos está entregando. Nos da salvación y vida eterna. Pagó un precio. Él en la cruz. El justo murió por los injustos. Para que podamos tener otra vez reconciliación con el Padre. Nos dio salvación y vida eterna. Su Santo Espíritu mora en nosotros y con nosotros. Tenemos 66 libros de la palabra. Tenemos congregaciones y pastores. Para guiar nuestras vidas. Hoy estamos equipados. Hay que pasar el examen. Pero tenemos que tener intimidad con Dios en oración. Y hacer nuestro estudio y devocionar a diario. Tenemos que ir por el proceso para estar listos. Las experiencias. A veces nos está evaluando a nosotros mismos. Como me pasó a mí. La experiencia que yo pasé. Me hizo evaluar. En mí mismo. Las áreas que tenían. Que seguir siendo consistentes. Y las áreas que tenían que cambiar. Si el pastor Raúl Quiñones. Porque el título más grande. O el llamado que yo pueda tener más grande. No es pastor. ¿Sabe cuál es? Hijo de Dios. 1 Corintios 13 dice que todo va a pasar. Que dará la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de ellos es el amor. Dice que va a acabar las profecías. Y las lenguas y todos los demás. Tú sabes. Lo importante que yo tengo que mantener. Porque todo el más va a acabar. Es que saber que yo tengo el amor de Dios. Y que yo siempre seré un hijo de Dios. Eso es lo más grande. Los llamados un día se van a acabar. Pero hijo de Dios. Uf. Eso es lo más grande. Hijo de Dios. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Wow. Hijo de Dios. Yo quiero que tú mires a dos o tres personas que están al lado tuyo y dígale. Tú eres un hijo de Dios. Eso es lo más grande. Aleluya. El proceso. El proceso. El proceso nos enseña. Escuche bien. El hecho de estar andando fielmente los caminos del Señor. No nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete constantes tiempos de bonanza a sus hijos. Ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en esas circunstancias difíciles. Es de dos cosas. Que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Gloria a Dios. Y número dos. Y de que nada podrá impedir que lleguemos al propósito de Dios. Que Él tiene para nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. En el momento que yo me siento que me estoy muriendo. El Señor me está dando la salida. Me está dando lo necesario. La fuerza para poder resistir. Pero yo me estaba ahogando en mi dolor. Y enfocado en mi dolor. Y se me olvidó enfocarme el que tiene poder para levantarme. El que tiene el poder para restaurarme. El que tiene el poder para sanarme. El que tiene el poder de levantarme del sofá. El que tiene mi destino en sus manos. Que tiene el propósito mío en sus manos. Que tiene el llamado que yo tengo en sus manos. Hermano, se me olvidó hermano. Lo dice el pastor Raúl Quiñones. No lo está diciendo nadie más. Yo estoy hablando de mí. Se me olvidó el dolor físico y emocional y mental. Fue tan grande. Que se me olvidó. Quien está en control de mi vida. Y quien le puede decir a la tormenta de mi vida. Calla y embudece. En un momento Dios puede mandar tu tribulación, tu prueba. Tu momento difícil Dios puede decirle. Calla y embudece. Y viene bonanza tu vida. La palabra dice que Dios. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le adoren las buenas. Y le adoren las malas. Le adoro cuando tengo. Y le adoro cuando no tengo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Estamos usando experiencia de la vida real. Para que la podamos aplicar a nuestras vidas. Pero estamos aquí enfocados en el apóstol Pablo. Y su experiencia. Su aprendizaje de parte de Dios. Que lo llevó a decir al final. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en el lugar donde Dios nos quiere llevar. No decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando todo está bien. Pero cuando las cosas están mal. Yo me olvide. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? He aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación. Amado, eso está difícil. De verdad que sí. Yo le estoy hablando por mí. Contentamiento. Cuando tengo mucho dinero en el banco. ¿Quién no brinca y salta? Contentamiento. Cuando acabo de comprar un carrito del año. Y lo pagué cash. ¿Quién no tiene ese contentamiento? Contentamiento. Cuando tengo una casa paga. Me promocionaron el trabajo. Pero ¿qué tal cuando te quita? Que viene un tornado y te lleva a la casa. Y tiene un accidente. Que el carro queda perdida total. Y se afecta tu salud. A punto donde tú piensas que vas a morir. Amado, estoy por terminar. Habrá dos o tres personas. Que como la iglesia centro mundial de la banza. Siempre dice. Ah. Como diciéndome. No, no, varón. Síguele, síguele, pastor. Síguele. Habrá dos o tres personas. A ver si dos o tres personas. Que dice. Estoy por terminar. Habrá dos o tres personas. Que dice. Ah. Je, je, je. Dice por ahí en Puerto Rico. A mal tiempo. Buena cara. Hay que reírnos más. Hay que sonreír. Que el diablo sepa que se metió con un hijo de Dios. Y con la persona equivocada. Que tú eres un adorador en la adversidad. Que tú eres un adorador en la escasez. Como en la abundancia. Que tú eres un adorador en todo momento. Cuando estás saciado. Y cuando tienes hambre. Que tú eres un adorador en toda situación y circunstancia y crisis. Que el diablo no te puede callar. Mi alma te alaba, Dios que vive. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz. Yo le alabo con las manos. Y si me falta las manos. Yo le alabo con los pies. Y si me falta los pies. Yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma. Es porque me voy con él. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Habrá dos o tres. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo. ¿Tú sabes lo que dice ese corito? Que cantaba yo desde chiquito. Que nada puede tener mi alabanza. Ni aún en la muerte. Puede parar mi alabanza. Mi alma te alaba, Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo. Jesús Señor nuestro. Dice Romanos capítulo 8. Versículos del 28 al 30. Estoy por terminar. Y sabemos que a los que aman a Dios. Tiene que sentir ese versículo en los huesos. En el intelecto. En la mente. En el corazón. En el espíritu. Es bueno memorizar versículos. Pero mayor es vivirlos. Creerlos. Abrazarlos. Gracias a Dios por este proceso que yo pasé. Doloroso pero necesario. Para cambios en mi vida. Y para que yo vea la vida. Desde otra perspectiva. Está conforme a los ojos de Dios. Y sabemos. Que los que aman a Dios. Uf. Mi alma te alaba a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es. Hay un coma ahí. Esto es. Queriendo decir. A quien aplica esto. A los que conforme. A su propósito. Son. Llamados. Hoy va a haber personas. Que van a rendir su vida a Jesús. Y no te estoy predicando una religión. Ni denominación que tiene su lugar. Estoy hablando de una relación íntima. Que te va a llevar. A este versículo que tú lo puedas decir. A los que están apartados. Hoy vienen a reconciliación con el Señor. No por emoción. Ni intelecto. Es porque Dios está tocando tu corazón. Es que el Espíritu Santo. Está tocando la puerta de tu corazón. Es que Jesús. Con su amor. Está tocando la puerta de tu corazón. Diciendo. Abre. Abre. Quiero cenar contigo. Quiero darte propósito. Y destino. Y guianza. Quiero levantarte. Quiero restaurarte. Quiero sanarte. De adentro. Para afuera. Alabado sea Dios. El Señor pone a prueba nuestra fe. En el ámbito de nuestra vida cotidiana. Las tribulaciones y pruebas de la vida. Nos muestran nuestra fragilidad. Incapacidad. Aún en aquello que pensamos dominar bien. Los momentos de crisis y dificultades. Nos quitan todo orgullo y autosuficiencia. Autosuficiencia. Y sirve para atraernos al trono de la gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He aprendido. ¿Quién le enseñó? Dios le enseñó. ¿Cómo le enseñó? Con las experiencias. Este es el mismo hombre que sacó un espíritu de adivinación en una jovencita que los amos la estaban usando para sacar dinero. Los amos trajeron acusaciones sobre ellos. Inocentemente caen en una cárcel. El apóstol Pablo y Silas. Y dice que en medio de su condición, luego que los azotaran mucho y los amarraran y los pusieran muy adentro. Ustedes se imaginan en ese tiempo cómo eran las cárceles. Pero las condiciones que ellos estaban no podían detener su adoración. Los latigazos que le dieron no podían detener su adoración. La falta. Que le hicieron siendo inocente, lo acusan siendo inocente. No podía eso parar su adoración. La reja no podían parar su adoración. La cárcel no podía parar su adoración. Y a medianoche empiezan a adorar a Dios. Yo no sé qué canción era, pero usted sabe la que yo voy a cantar. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Dice que los presos le oían. Porque cuando hay gente que te ven tu crisis, en tu problema, en tu situación, te ven adorando, van a decir, él tiene algo que yo quiero. ¿Cómo es posible que él está pasando por crisis, problemas, situación en su casa con sus hijos? Pero todavía tiene una adoración. Pero todavía tiene una adoración. Los inconversos dirán, yo quiero lo que tú tienes. Y esa adoración. Y esa adoración y ese contentamiento, el Señor nos los quiere enseñar. Y por eso el apóstol Pablo dice, he sido enseñado. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea, cualquiera sea, cualquiera sea. Ahora yo puedo adorar porque aprendí algo. Aprendí a no decirle a Dios, Señor, no me dejes morir. Si no, le debí decir, mi vida está en tus manos. Dios, desde que hace 20 años atrás, entregué mi vida, tu voluntad se va a cumplir en mi vida. Tu propósito se va a cumplir en mi vida. Yo no voy a morir, sino que voy a vivir. Y si muero, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Vendrá un examen o un proceso a mi vida otra vez? Posiblemente, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis, ya he vencido el mundo. Yo he aprendido que cuando yo estaba al punto de la muerte, según lo que yo sentía, amado hermano. Yo aprendí, ahora, 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 que mi adoración hace más que mis quejas. Aprendí, aprendí en el dolor. Que las prioridades, Dios primero y luego mi familia. Usted sabe que como ministro yo he salido por la gracia y la misericordia de Dios. Y a él sea la gloria. Invitado a diferentes iglesias en Estados Unidos. En diferentes países. Yo usaba mis vacaciones para ir a predicar. Y no está mal, sino que yo tenía que de las vacaciones sacar tiempo para mi familia primero. Al principio, en el libro de Génesis, era Dios y la familia primero. Y después lo demás. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y lo demás será añadido. Es posible que como ministro hice de balance. Todavía puedo ir a predicar a otros lugares. No hay problema. Dios me llamó a predicar. Pero hay que mantener un balance. Gracias a Dios que yo tengo una esposa y unos hijos que me apoyan. Pero usted sabe lo que yo hice en este tiempo que estoy en mi casa. Que me dieron seis semanas para que estuviese en mi casa. Yo estaba jugando Monopolio. Un jueguito de mesa. Con mi familia. En la sala. En el piso. Yo no había hecho eso en años, amado. Ahí nos reímos. Y nos gozamos jugando como familia. Y esta semana le dije a mi familia. Vamos a tener un altar familiar. Donde vamos a traer un tema. Y todos vamos a hablar del tema. Y vamos a cantar. Y vamos a adorar como familia. Mira, amado. Yo me he sentado a comer con mis hijos en la mesa. Pero yo tengo un trabajo. A tiempo completo secular. A tiempo completo pastoral. Más todas las cosas que yo hago, amado. Yo andaba acelerado. Y ¿sabe lo que sucedió? Tengo a cuatro personas que no se conocen. Ministros. Que me dijeron. Mira, el Señor quiere que tú descanse. Y la doctora me dio seis semanas en mi casita. Para que yo aproveche a mi familia. Y a mis hijos. Y pase tiempo con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana yo no sé. Y porque el reloj no da para atrás, da para el frente. El tiempo no se detiene. Por ti o por mí. El tiempo sigue avanzando. Por eso es que tenemos que ser. No solamente buenos administradores del dinero. Pero del tiempo. Porque el tiempo se mueve hacia el frente. Y no espera por nadie. El rey Ezequiel le dijo al profeta Isaías. Le dijo. Prepara tu casa que vas a morir. Y dice que lloró amargamente. Y clamó el Señor. Y le recordó a Dios. De su fidelidad con él. Y vino el profeta. Regresó y le dice. Dios te da 15 años más. Pero en esos momentos vino amargura en su vida. Tú sabes que nos digan a nosotros. Prepara tu casa que vas a morir. Que te lo digan ahora. Una hora de ahora. ¿En qué usted va a pensar? En el carro. En su trabajo. En su casa. Usted va a pensar. En su relación con Dios. Y su relación con su familia. Si le dijeran. Te quedan 24 horas de vida. ¿Verdad que usted y yo no vamos a pensar en las cosas materiales? En la cual invertimos tantas cosas. Tanto tiempo. Este es el tiempo. Voy a terminar con esto. Este es el tiempo. Donde. El coronavirus. El coronavirus. Que yo lo llamo. Como le dice el presidente Trump. El enemigo invisible. Que ha matado. Casi 3 millones de personas en el mundo. Y tiene la gente encerrada en su casa. Fíjese. A los que aman a Dios. Todas las cosas logran para bien. Hay ministros. Y no lo estoy diciendo negativamente. Positivamente. Que quizá en un tiempo. No querían saber nada de Facebook. Nada de Facebook. No querían nada de las redes sociales. Yo predico en mi templo. Pero al venir el coronavirus. Y que nos enviaran a encerrarnos en nuestras casas. Ya no podemos estar en los templos. O sea. El templo. Como siempre. Debió verse. No era lo más importante. Era la gente que entraba en él. El sistema de sonido. No era lo más importante. Ni las luces. Ni las cámaras. Ni lo bonito o grande del templo. No era lo importante. Sino lo que estaban entrando en él. Porque ahora mismo. El templo está vacío. Sin ninguna función. Pero la gente todavía. Tienen necesidad. Necesitan una palabra. Y eso hizo. Que los que no querían nada con Facebook. Entraran ahora en Facebook. Amado. Yo nunca he visto tanta predicación. Todos los días. Durante todo el día. Como ahora. Bendito sea la gloria de Dios. Que ahora. Hay mensaje a todas horas. Facebook está bombardeado. Embaldeado. Por el mensaje de la palabra de Dios. Y a Dios sea la gloria. Está. Mire. Ante el Facebook. Era de cuestión. De crítica. Noticias. Chismes. Este. Ideas de la gente. Confiraciones. Pero ahora está saturado. Con el mensaje de la palabra de Dios. A eso yo le llamo. Avivamiento virtual. Alabado sea Dios. Mire. Yo quiero terminar. Pero. Es que hay una palabra dentro de mí. Que me está sacudiendo. Y la tengo que decir. Hay un avivamiento. Virtual. Que nunca se había visto. Por causa de que estamos en casa. Los ministros tuvieron que hacer ajustes. Y amado hermano pastor. Le digo de pastor a pastor. Siga predicando el evangelio. Que Dios te ha llamado. A hacer que Dios se va a encargar. De las situaciones financieras. Porque Dios es fiel. Siga predicando. No se enfoque ahora en el templo. Enfóquese en el mensaje. Porque ahora los oídos de la gente. Están sensitivos. A la palabra de Dios. En este momento. Por causa del coronavirus. Ahora la gente que miraba. Su dinero y su casa. Ahora están mirando para arriba. Los que miraban solamente horizontal. Para el frente. Ahora están mirando verticalmente. Para arriba. Ahora están diciendo. Solo Dios. Nos puede sacar de esto. Solo Dios. Hace al hombre feliz. Solo Dios. Hace al hombre feliz. La vida es nada. Todo se acaba. Solo Dios. Hace al hombre feliz. Porque a los que aman a Dios. Todas las cosas. Lo obran para bien. Ahora en tu casa. Es para que. El tiempo de comunicación. Que no teníamos antes. Con nuestras esposas y esposos. Ahora lo tenemos. El tiempo de pasar tiempo. De calidad. No de pasar tiempo. Tiempo. Porque yo iba. Antes que pasara todo esto. Antes que pasara todo esto. Yo iba a los restaurantes. Y usted veía. Seis personas. La familia. Esperando. Para que le sirvan la comida. Y tú sabes lo que hacían. Cada uno tenía. Su teléfono celular. Mirando el celular. Eso es. Pasar tiempo. Pero tiempo de calidad. Ahora hay conversación. Entre el esposo y la esposa. Están pasando tiempo. Pasando tiempo con los hijos. Jugando. Hablando. Riéndose. Yo creo que viene un gran avivamiento. Ya yo hablé del avivamiento virtual. Dios no me dijo. Simplemente. Es un sentido. De que viene un avivamiento. Donde. La iglesia. Vamos a ver las cosas. Desde el punto de vista. De cómo Dios ve las cosas. Las prioridades. Que tenemos que tener. La inversión. La inversión de calidad de tiempo. Que tenemos que tener. De administrar bien. El tiempo como ministros. De no entregarle. Ni comprometer. El tiempo de Dios. Y nuestra familia. Con nadie. Que podamos como ministros. Evaluar. Nuestra relación con Dios. Y nuestra familia. Y que podamos poder decir. Que no a veces. Porque no queremos comprometer. Unas vacaciones. Que le prometimos. A nuestra familia. De decir. Amado. Ahora no puedo. Le tengo que decir. Que no a esa fecha. Pero una fecha futura. Apúntela. Y vamos a arreglarla ahora. Pero no comprometer. Lo que prometimos. A nuestra familia. Que íbamos a hacer con ello. Yo voy a cárceles. De jóvenes. Todos los meses. Y de adultos. Y la mayoría. De los que están ahí. Es porque están. Salieron de familias. Disfuncionales. Destruidas. Rotas. Pero a los que aman a Dios. Todas las cosas. Logran para mí. He aprendido. Cualquiera sea mi situación. Dice el apóstol Pablo. He aprendido. A vivir humildemente. Como tener abundancia. Así para estar saciado. Como para tener hambre. He aprendido. A tener mucho. Como para. Como. También aprendí. A padecer necesidad. Y luego viene. El versículo final. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. He aprendido. ¿Sabes lo que le está diciendo? Yo vi a Dios. En la abundancia. Vi a Dios. En la escasez. Vi a Dios. Cuando estaba saciado. Vi a Dios. Cuando tenía hambre. Él está diciendo. He aprendido. a soportar cualquier sea mi situación. Dios me ha enseñado. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Él dice. He aprendido. A tener contentamiento. En cualquier situación. Porque Dios. Ha estado ahí. Porque Dios. Me ha apoyado. Porque Dios. Ha sido fiel. Porque Dios. Nunca me ha dejado. Porque Dios. Nunca me ha desamparado. He aprendido. A estar. Contento. Estemos. Contento. Cualquier sea la situación. Dejemos. A. Estemos más contentos. Y quitemos de nosotros. Más la crítica. Porque en el contentamiento. De adorar. A Dios. Y alegrarnos. Le decimos a Dios. Tú sigue en control. Le decimos a Dios. Mi relación contigo. Es real. Como la tuya conmigo. Y tú eres fiel. Vamos a orar. Padre te damos gracias. Por tu palabra. Tu fidelidad. Es grande. Tu fidelidad. Incomparable. No hay nadie. Como tu Señor. En estos momentos. Personas que quieren. Entregar su vida a Jesús. En toda predicación. El Señor me dijo. Tú haces llamado. Tú tiras la semilla. Yo hago mi trabajo. Tú haces el tuyo. Voy a orar. Por personas inconversas. Que se atreven a decir. Yo quiero. A ese Jesús. Que este pastor. Predicó en mi vida. Si tú estás. Si tú quieres. Tomar esa decisión. Que va a ser la mejor decisión. De tu vida. No solamente va a cambiar. Tu vida. Sino tus seres queridos. Serán impactados. Por tu transformación. Por tu cambio. Yo quiero que tú repites. Esta oración. Nunca he entregado tu vida. A Jesús. Que nunca has creído. En tu corazón. Ni has confesado. Con tus labios. Que Cristo es el Señor. Que nunca has dicho. Que Jesús murió. Por mis pecados. Repite conmigo. Esta oración. Señor. Señor. Mi Dios. Perdona mis pecados. Jesús. Jesús te pido. Que entre a mi corazón. Y cambies mi vida. Que me escriba. En el libro. De la vida. Me arrepiento. De todos los pecados cometidos. Y te pido Jesús. Que de ahora en adelante. Me guíes. Y me dirijas. Y cumplas tu propósito en mí. Gracias Jesús. Por tu salvación. Y por tu vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración. Eres salvo. Eres un hijo de Dios. Hermano que está apartado. Tiempo de regresar a casa. Tiempo. De no perder el tiempo. Repite conmigo esta oración. Mi hermano querido. Mi hermana. Señor mi Dios. Regreso a casa. Perdóname. Por mis pecados. Y por desviarme del camino. Pero sé que en casa. Es mucho mejor. En tu brazo Dios. Y ayúdame a Dios. A no regresar atrás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amado hermano. Le amo. Dios le bendiga un montón. Que el favor de Dios. Siga sobre su vida. Su gracia. Su misericordia. Le bendiga usted. A su familia. A sus hijos. Sus sueños. Sus metas. En el nombre de Jesús. Y le damos toda la gloria. Y la honra. A Dios por este tiempo. Nos vemos el próximo domingo. A las 2 de la tarde. Hora de Colorado. Si Dios lo permite. A él damos toda la gloria. Y toda la honra. Dios le bendiga. De parte de Raúl Quiñones. La familia pastoral. La familia Quiñones. Y la iglesia Centro Mundial de Alabanza. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y no le digo adiós. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones amados del Señor. Perdón. La familia.